¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué pasa? Que generalmente se pretende que cuando estás escribiendo literatura de género te adscribas a un subgénero, que hagas branding de autor, que seas constante, que mantengas unos parámetros reconocibles. Sí, porque además la gente a menudo se supone que siempre quiere leer la misma historia o eso dicen. Yo soy un culo de mal asiento y he tocado muchos palos dentro del panorama. Y bueno, la verdad es que ahora estoy ya un poco más tangencial. Sigo haciendo cosas muy oscuras porque la cabra tira el monte, pero realmente lo que estoy haciendo ahora es una... Bueno, estoy inmerso en una trilogía que realmente lo que hace es combinar fantástica, ciencia ficción y terror, un poco todo lo que es la ficción especulativa en general, ¿no? La de transquepuscular, ¿no? La de los ojos... Viscos del sol, sí. Viscos del sol, ¿verdad? Extraño Seones y le encantó. O sea, vamos, le tienes al tío esperando que vuelvas por ahí porque a él lo que le encanta es eso, la oscuridad, lo gótico, en el sentido literario, ¿no? De las cosas. Extraño Seones fue el primer libro que saqué con Valdemar, ¿no? Valdemar es la editorial canónica, la que lleva 25 años en esto, ¿no? Y es como si, bueno, es el referente, ¿no? A nivel industrial de lo que es la literatura de terror en lengua castellana, ¿no? Y sí, es un libro que, bueno, que es mi primera incursión así formal en el terror cósmico y eso, y un homenaje a Lovecraft también. La verdad es que es una novela de la que tengo muy buen recuerdo y que me habría gustado que le fuera mejor a nivel de cifras y de crítica y de resultados porque pasó un poco más ese percibido de lo que me habría gustado a mí. ¿Ves? Esto es una cosa, a menudo te sorprende la reacción del público, ¿no? Cuando cambias un poco de tercio. Un poco la diferencia entre lo que, un poco tu perspectiva y lo que al final rinde, digamos. Sí, porque crees que metiéndote en según qué derroteros vas a conseguir llegar a más gente, pero realmente el lector promedio que es la literatura de terror creo yo que se mueve muy por apetencias, por modas, o yo que sé, hace unos años estuvo muy de moda lo de los zombies. Yo nunca lo he visto muy bien, el subgénero. Apenas lo he cultivado. Le di un tiento en un relato corto y dije, esto no es para mí. Sí, sí, es que realmente es un género que está muy a la merced de las modas, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy viéndome que con todo esto de que la maldición de Hill House en Netflix lo está petando muy duramente y ahora de repente, pues, enseguida he notado yo ahí en las búsquedas y en los informes que manda Google que la gente está buscando fantasmas y casas encantadas. Cuando yo pensaba que eso estaba exhausto, ¿no? Es decir, realmente los clichés y los cánones del género van cambiando, ¿no? Y es todo muy dinámico. Y sí, renacen también muchas veces, ¿no? Cuando algo vuelve a lanzar la tendencia, digamos, ¿no? Para afuera. Hay algunas cosas que se han quedado como clásicos, ¿no? Son como canónicos, como los tópicos del género que yo creo que son imbatibles, ¿no? Y en este sentido, las historias de fantasmas, bueno, pues la narrativa gótica sobrenatural decimonónica y deciochesca que hacían los anglosajones, es la post-story inglesa, vaya, son historias de fantasmas, eso nunca pasará de moda y siempre estará ahí. Lo que ocurre es que tiene más tirón cuando alguien revitaliza o refresca un poco el panorama ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Emilio, tú, ¿por qué escribir terror? Vamos a ver, ¿tú crees que detrás de una historia de terror tiene que haber una idea? Una idea controladora, digamos, que vaya por debajo de lo que es la historia en general. Yo creo que para cualquier tipo de narrativa tiene que haber siempre un motor, ¿no? Una idea que ponga en marcha todo y que dinamice y que flexibilice la historia y que la haga discurrir, ¿no? Y pasar por una presentación a un nudo y luego un desenlace. Lo que pasa con esto de escribir terror es una pregunta que cae mucho, casi siempre me la hacen en los medios, es lo de por qué escribes esto, qué te pasó de pequeñito, qué pedrada en la cabeza te llevaste o qué traumas tienes. Sobre todo me lo dice, pues sí, por ejemplo, esto me ha pasado bastante cuando llego a la radio, ¿no? Que cinco minutos antes coge el DJ y coge el libro tuyo y se pone ojearlo y cuando ve que estás como un cencerro te dice ¿pero qué te ha pasado, campeón? Es una cosa que me cae a menudo, ¿no? La verdad es que, a ver, yo cuando empecé siempre decía que uno no elige escribir esto, ¿no? Es lo que le sale. Y también dije que, bueno, que realmente tú no eliges trabajar con el miedo, es el miedo el que decide si va a trabajar contigo, ¿no? Porque aunque te propongas asustar a la gente, si no hay algo que bulle dentro de la historia y no hay una cosa que la pone en marcha y no hay una emoción, un empuje, una cierta autosugestión que empieza cuando tú te autosugestionas y de ahí tienes que trasladárselo al espectador, ¿no? Para que él también se... Si no hay esa chispa, no funciona. ¿Y sabes por qué? Porque el lector está parapetado en un sofá tranquilamente en su casa con la estufa puesta y una mantita encima y a él no le vas a meter miedo contándole una de fantasmas porque sabe que es toda una ficción, ¿no? Y claro, te lo tienes que creer tú y hacérselo creer al lector. Y este juego de lo que se llama romper su suspensión de incredulidad, su resistencia lectora, ¿no? Y esto requiere de unas tácticas y unas técnicas que son muy complejas en narrativa pero que, por ejemplo, en formato audiovisual son muy simples y muy sencillas. El cine, por ejemplo, cuando te quiere meter miedo y te lanza una escena que es escalofriante o es terrible o, yo qué sé, te saca un tío decapitado, ¿no? Pues un segundo antes te han metido en la cuña de sonido, te han metido los violines ¡Pam! Y te hacen saltar en la butaca y realmente si escuchas cuando... Si tú coges la película y la analizas con el espectrómetro de ondas de un programa, de software de edición de vídeo y de sonido, verás que el salto de sonido llega un segundo antes del frame. Ya antes. Sí, sí, llega antes porque lo que pretende de alguna manera es hacer trampa. Es una sugestión sensorial que yo no puedo hacer cuando trabajo con palabras. El escritor lo que hace es una forma de arte cuyo soporte es el lenguaje y con palabras es muy complicado sugestionar a la gente, ¿no? Entonces, claro, colofón. Escribir esto es muy duro, es bastante masoca. Por eso la mayor parte de los cultores que ha dado el género no se especializan, sino que están un par de libros ahí coqueteando, toqueteando el asunto y cuando empiezan a ver el estrés que supone, porque si no pasas miedo tú no lo va a pasar nadie, por ejemplo. Claro. Cuando empiezan a ver que las técnicas que tienes para trasladarle, para sugestionar y condicionar al lector son las que son no hay más y que como no tengas cuidado empezarás a repetirte al cuarto libro. Cuando empiezan a ver todo el hándicap que tiene este género, pues enseguida se pasan a la histórica, a la romántica o se pasan a la fantástica o a la infantil y la juvenil. Quiero decir que es bastante fuerte porque a veces aparece alguien que es un fuera de serie o te lo parece a ti y a la tercera novela se ha quemado, ¿no? Entonces, ¿por qué escribe el terror? Pues hay que estar muy, muy, muy sonado. Yo creo que esto es... Sí, sí. Yo creo que esto es para... Es una flagelación que me ha reo yo por algún motivo. Yo tengo un empleo de ingeniero que me consume ocho horas diarias como mínimo y la mitad de la masa neuronal. Y lo que necesito a veces supongo que es un revulsivo, ¿no? Y, bueno, esto me... Y esto ayuda a sacar. Sí, eso es terapéutico. Yo que sé... A ver, tengo mis hobbies. Yo que sé... Ahora me ha dado por irme al gimnasio, ponerme unos guantes y acabar hostiándome con un antidisturbios. Pero... No, no es coña. Me ha dado por el Muay Thai. Pero es que la cuestión básicamente es que es otra forma de catarsis nerviosa que te marcas, ¿no? Es... No sé. Supongo que esto... Cuando acabo de escribir algo que es escalofriante y me he quedado ahí bien... Me doy una ducha, me voy a dormir porque son las cuatro de la mañana y mañana tengo que ir a la oficina. Que eso déjatelo estar. Y... Y... Oye, me levanto de puta madre. Quiero decir que... Que... Que evidentemente si fuera... Si fuera un martillo no lo haría. A veces es muy duro, sí. Pero también evidentemente pues tiene una cierta ratificación y ya no hablo de las ventas ni del resultado comercial. Hablo de que cuando acabas dices... Y le cascas el título. Ahora intenta dormir. Ahora intenta dormir, ¿no? Como el título. Sí. Cuando reuní mis relatos cortos y como cada uno era de un padre y de una madre no sabía qué título ponerles pues cogí y solté ese y me quedé bien ancho y dije ¡qué guay! Y es un poco el... Lo que dicen por ahí el comomolismo, ¿no? Si tú cuando acabas te sientes contento con lo que has hecho y lo ves bien y... No sé, tío. Yo pienso en los libros que quiero hacer y los hago. Siempre he leído literatura de terror. El paso de ponerme a hacerla fue una charadura mía y funcionó. Yo tengo una pregunta que me ha... A raíz de la reflexión que has hecho de... Cuando un autor se acaba quemando y luego también que la propia crítica dice ¡Uy! Ya has ido por otro lado, tal. Joder, a mí me parece que si ahora tiras por la ciencia ficción por ejemplo que has dicho y además lo tuyo es el terror creo que eso enriquece el terror. Quiero decir, si haces terror en ciencia ficción probablemente atrapes al lector de ciencia ficción en el terror y todos salen ganando y es un enfoque nuevo. No sé, yo solo vería... Sí, que se puede combinar ahí géneros y tal que también... Esa es la riqueza, a lo mejor. O histórico o algo. Sí, siempre he intentado mestizar más que nada porque a palo seco no te comes un filete, necesitas guarnición o ponerle pan o salsa o algo. Entonces, siempre he intentado aportar alguna cosa colateral. Ha habido libros que me han salido más puristas que me han salido más centrados en el miedo por el miedo, el terror por el terror pero por lo normal siempre intento aportar algo. Sobre todo, empecé mestizando la literatura de terror con el realismo sucio. Más que nada por el prisma que les doy a las cosas. Te iba a decir que eso también lo veo en Transcrepuscular. Yo esta me la he leído y también tiene... A pesar de que es fantasía, se puede percibir ahí un poquito de esto, de este tipo de cosas. A mí me flipa lo de la resina, lo de los hongos, lo de los moluscos. Me flipa, de verdad. Es una chaladura de proyecto, como todo lo que hago yo, básicamente. Lo que pasa es que con Transcrepuscular, con esto de los hongos del sol, lo que me propuse fue, aparte de mestizar la space opera con la espada y brujería, por parte del terror, trabajar el body horror, que es un subgénero que está muy desguarnecido. Esa es una historia, porque es una saga en la que me... Lo que apunté fue hacia el Sword and Planet, que es un área mestiza que combina la ciencia ficción tecnológica con la propia de la fantasía medieval. Esto parece una chaladura, pero si lo piensas bien, es lo que te están sirviendo en Star Wars, un Sword and Planet. Al fin y al cabo, con la fuerza de las espadas, te están dando magia. Pues yo dije, voy a meterle además, porque siempre tengo que meter... Yo he de trabajar el miedo siempre que me propongo una historia. Eso es un... O sea, el miedo está presente en todo lo que hacemos. Entonces, yo no puedo dejarlo fuera, en ningún caso. Y lo que hice para mestizar aquí fue utilizar el body horror, que es el miedo a que el cuerpo sea invadido, infestado, o que se descomponga, se pudra, se estropee. Todos tenemos un miedo orgánico, ¿no? Al cuerpo, ¿no? A degenerar, convertirnos... A degenerar, efectivamente. Sí, se llama body horror, el miedo a lo físico, a lo corporal, ¿no? Y es una cosa que ha dado algunos libros muy chulos, pero que es un subgénero muy específico, muy concreto, muy difícil, muy poco cultivado. Y yo me, como siempre me meto en jardines, dije, pues cogeré esto, que está aquí, que no lo quiere coger nadie porque da miedito el solito. Y lo metí ahí. Y bueno, lo que decía antes, que siempre acabo incluyendo terror en todo lo que hacemos, es que realmente... A ver, yo no entiendo la literatura de terror como la zona de los fantasma, los zombis, los vampiros y los hombres lobo y todo esto. No, no. Yo creo que el miedo es la forma más sencilla de organización del cerebro de los seres vivos. Conecta directamente el hipotálamo con el sentido de la conservación y si no tienes miedo yendo a 180 por una carretera comarcal es que vas muy mal porque no... Algo contigo está fallando, ¿no? Hay algo patológico ahí, si no, ¿no? Sí, es que realmente, si lo piensas bien, el miedo también es la base sobre la que se han levantado todas las religiones y los sistemas políticos y nosotros, de hecho, somos... La civilización entera, claro. Sí, también, sí, 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 sí. De hecho, somos nuestros miedos. Tú te defines por tus límites y nada te limita más que tus propios miedos, ¿no? Entonces, al final, pues sí, de alguna manera somos como una especie que en torno al miedo, como todas las demás, porque si coges a un montón de gamos y los sueltas en medio del bosque y se oye un ruido y no salen corriendo, el depredador que les pille está muy primitiva, muy profunda y un tío como yo pues acaba metiéndola en todo lo que hace. Una cosa con respecto a esto de... Que me ha parecido bastante interesante porque es verdad que el cine, aunque se puede abstraer, sigue siendo imagen y sonido, ¿no? Hasta cierto punto, pero ¿no crees tú que la literatura lo que te da también es un poco de eso, de esa abstracción, ¿no? De que gracias al texto tú puedes meter, yo qué sé, pensamientos del protagonista que de otra forma no podrían ser en el cine, por ejemplo, o que gracias a las palabras tú puedes expresar cosas de una manera muy distinta, ¿no? Eso es una historia porque hay resortes efectivamente que tiene el escritor de literatura de terror que no tiene el cineasta a su alcance. Yo, por ejemplo, puedo escogiendo las palabras con mucho cuidado sugestionar a base de dislocar y articular y retorcer el lenguaje de una manera que sea terrorífica en sí misma, ¿no? Hay frases y expresiones que sin tener un significado especialmente rompedor por la forma que toman y por el momento en que llegan y por cómo se articulan dentro de un discurso tienen más pegada, más potencia y más shock value, más capacidad de conmover, de alterar, de asustar, entretener, vaya, que los formatos típicos del cine que a menudo repite patrones también, ¿no? Y además está muy metido en formulismos. Ahora hay muchísimas películas, incluso, por ejemplo, la serie esta de Netflix que estábamos comentando a menudo incurre en el screaming, en el sobresalto, ¿no? No es lo mismo hacer a terror atmosférico lento que fragua despacio que entrar en los sobresaltos y poner a saltar en la butaca al espectador. Entonces, yo como no puedo hacerle saltar en la butaca yo estoy condenado a moverme en territorios atmosféricos. Hay autores que intentan cultivar los sobresaltos y generalmente se la hostian. Los que han llegado a... En escritura quizá eso no vaya tan bien, ¿no? Algunos autores han llegado a sobresalir en esto y han llegado a ser maestros de la capacidad del arte. Básicamente lo hacen mediante giros abruptos de la trama y la historia o mediante revelaciones opresivas y repentinas en un diálogo que cambian todo y de repente eso al lector le hace parar su momento de rebobinar y decir hostia, esto viene de aquí, esto viene de allá, ahora lo entiendo, ahora encaja y en ese momento estás consiguiendo asustarle realmente, ¿no? Porque ahí puedes y le puedes poner los pelos de punta si realmente el giro es violento y sorpresivo. Pero salvando detalles como esos, el sobresalto en literatura difícil. En cambio, la tensión atmosférica de ambiente, el meter al lector en un escenario sofocante o preocupante o malsano, eso sí que lo hace mucho mejor el literato que el cineasta, ¿no? Se supone. Bueno, hasta aquí la teoría. Quizá esto con el tema de lo del, por ejemplo, los habitados, ¿no? En Trascripúscula, el miedo a la degeneración del cuerpo y tal. Esto tiene un poco de ese enlace, ¿no? Quizá con lo que hace Poe, Edgar Allan Poe, que tiene ese miedo a la muerte casi patológico, ¿no? A lo desconocido, lo terrorífico que nace, ¿no? Con ello. Hay una frase de Lovecraft que dice que el miedo más intenso es el miedo a lo desconocido, ¿no? Tienes que manejar siempre la indeterminación y la ambigüedad de una forma muy precisa porque cuanto más explícites y expliques las cosas, menos miedo van a dar. Claro, ¿qué ocurre? Esto es lo que lleva a muchos escritores a hacer unas historias tramposas que ni se entienden, ni te las explican, ni revelan, la traman y resuelven ni desenlazan el misterio. Aquí está la complejidad. Poe lo que hizo, aparte de trabajar un poco también en el body horror, como indicas tú, él se metía, bueno, en una serie de discursos, es que también sabes qué pasa, que él fue un precursor de la literatura actual, hay gente que le considera un gótico y la gótica es la madre del terror vanguardista contemporáneo, moderno, entonces en su época no había pues todo el bagaje literario que podemos tener ahora, la gente de mi generación se crió leyendo a Stephen King, en pocas palabras, ¿no? Claro, son autores que han venido después, entonces cuando abordamos gente como Stoker, Mary Shelley, Poe, cuando cogemos a los clásicos, cuidado porque ahí no es que la literatura estuviera en pañales, es que eso es todo anterior al cine de terror de los 80 que cambió completamente el imaginario colectivo en materia de miedos y de monstruos y de, bueno, cómo entendemos el entretenimiento, ¿no? Porque hasta la fecha, hasta que empezó a popularizarse la literatura de terror anglosajona en los 80, pues era un poco rarito, ¿no? que te pillaras un libro para pasar miedo, ¿no? Se populariza un poco en los 80, ¿no? Y eso cambia un poco las reglas de juego completamente. Dirías tú que era como más elegante quizá ese tipo de terror que el que se escribe ahora hasta cierto punto, bueno, el que se comercializa más de forma, bueno, el que es más comercial, lo que pasaba en los tiempos anteriores a Lovecraft, que fue el primer gran transformador a mi juicio de la literatura de terror, lo que pasaba en su época era que trabajar el miedo desde la literatura era una cosa que estaba muy dominada por la gótica inglesa y por las historias de fantasmas. Si nos ponemos puristas, Hamlet es una historia de fantasmas, quiero decir que eso siempre había estado ahí. Si te salías de ahí y te ponías a hacer cosas raras como hizo Mary Shelley con Frankenstein, la gente te decía ¿esto qué es? Y había un cierto rechazo porque la sociedad de la época eso lo veía como que era muy experimental, muy vanguardista o no lo acababa de entender. Hay mucha gente cuando vio el Drácula de Stoker pensó que lo que estaba haciendo Stoker era denunciar a la nobleza porque nos chupa la sangre, están ahí en un castillo, están muertos en vida, están ahí apartados y que sí, sí, hay gente que sostiene que la figura del vampiro que intentó producir, que Drácula es una crítica social, vaya, que lo que hacía básicamente era utilizar una metáfora para atacar al, bueno, ya no digo la nobleza, sí, en realidad también, sino a los pudientes al poder, era un discurso contra el establishment, entonces, claro, esto, Stoker contestó y dijo que no, pero ¿qué iba a decir él? Si fuera verdad nos mentiría, entonces, cada cual puede acabar pensando y leyendo las cosas como considero oportunas, ¿no? De todos modos, ya te digo, los clásicos es que estaban muy influidos por obras intemporales, porque la figura del fantasma y el miedo a la muerte siempre han estado ahí, eso es una cosa que nos puso a trabajar en una línea que nos ha ido llevando poco a poco hacia lo que estamos hoy, donde ya, pues, pasan cosas como que, aparecen tíos como Jack Ketchum que te hacen literatura de terror con tu vecino, porque el monstruo más horrible es el hombre y porque te pongo un psicopata al lado y puede dar más miedo este que ningún monstruo sobrenatural, y ahora ya se hace terror sin lo sobrenatural, que esto ya es una cosa, es un avance, ¿no? En cierto modo. Carmelo, ¿tienes alguna cosa por ahí? Sí, yo quería preguntarte, ya que lo has estado comentando antes, lo importante que es el uso de la palabra y tal, entonces, te quería preguntar, ¿cuántas vueltas le puedes dar tú a un texto antes de pensar esto está preparado para dar miedo? Hostia, pues eso, telita, porque mira, un pasaje de, mira, tú haces un capítulo introductorio para presentar un personaje o para situar el escenario y realmente no necesitas afinar mucho ahí porque estás como preparando algo más fuerte, ¿no? Pero cuando llegan los momentos cumbre que van a condicionarte al lector y te lo van a situar en el sitio donde es un blanco perfecto para que lo remates hacia el desenlace del libro, esos pasajes, pues a veces me puedo tirar articulando una frase una noche entera y hay capítulos que son los capítulos clave de un desarrollo largo, una novela de 300 páginas, pongamos, en los capítulos en donde necesito que el lector se distraiga y mira hacia otra parte para venirle por donde menos se lo espera o que quiero implicarle emocionalmente con un personaje para que sea más duro cuando me lo cargue de una manera horrible o cuando me pongo a hacer estas putadas al espectador que es que hey, yo ya cuando empecé pues no, tenía que pedir perdón por lo que hacía pero ahora ya cuando alguien me llora le digo ¿sabías a lo que venías? como ya me frapo alguna razón ahora ya intento ser disosorio ya no solo en la sinopsis y en la portada la portada siempre son calaveras, demonios y cosas así porque te lo encasqueta el editor a menudo no siempre me ha pasado pero en fin y la sinopsis también intenta posicionar el texto pero yo ya llega un momento en que ya cojo y pongo títulos pues como decía antes ahora intenta dormir como diciendo atención aquí hay dragones que viene curva cuando estoy intentando montarle al lector la gran putada final o algo así pueden haber momentos y parrafadas y explicaciones y frases que me tire pues igual semanas incluso dándole vueltas a la forma en la que voy a acabar desvelando la horrible verdad que es escondida detrás de todo y aquí hay una serie de juegos que llevo yo con esto porque es que luego claro cuando tú ya lo das por terminado llegan los lectores de pruebas luego llega tu agente y luego llega la editorial y luego llegan los correctores que te pone la editorial en mi caso suelen ser autotipográficos y con el estilo pues a veces se atreve a meterme la mano encima pues ahora estoy con Alejo Cuervo que es el editor de Gigamesh de Juego de Tronos muy famoso salió la historia esta era muy famosa de que te habían seleccionado por este editor por lo visto lo cierto es que lo que hago yo y lo que hace Martín pues es que sabes que pasa que Martín también hace un realismo bastante sucio él es crudo es duro y te retrata lo más sordido y difícil de una sociedad medieval te la pone despiadada y claro si yo me pongo a hacer viniendo de otro viniendo sobre todo de la literatura de terror me pongo a trabajar una cosa en plan más realista más cruda más amarga pues me habría acercado mucho a ese target así que cuando me puse con Alejo mi intención era presentarle un proyecto completamente distinto a lo que a lo que había estado vendiendo sobre todo el Conjuego de Tronos yo no quería hacer un Martín si me pongo a hacer espada y brujería y lo hago desde el prisma del realismo sucio lo tengo no muy mal sino que voy a quedar a la sombra de un tío que sobresale y destaca de una forma que no, no, no no, no no intentes ser el autor que vende y ser tú mismo es un poco lo que siempre he intentado hacer y por eso hago mis chaladuras y voy a mi puta bola porque realmente no estoy tampoco intentando hacer lo que se vende sino vender lo que hago que es lo bonito en esto porque si no voy a apañar en fin recuperando un poco lo que estábamos diciendo cuando me paro para un para un tramo de la historia que es clave el lenguaje es tan importante como que a veces me he encontrado a mí mismo viendo ocho tomas distintas de un mismo discurso tú puedes rodar cincuenta veces una escena y hacer con la claqueta pam toma quinta toma cuarta toma vigésimo quinta y rodar veinticinco veces un diálogo cuando lo has escrito veinticinco veces ya le has dado tantas vueltas que tienes que tener claro por dónde va y aún así a veces sigues ajustando aquí este adverbio con el que he pivotado no me interesa este difundio lo voy a quitar y si lo planteo y si le cambio del orden me pongo a comerme la cabeza es articular el lenguaje y a veces es la flagelación pero lo bueno que tiene es que si consigues el efecto que buscas al final te quedas bastante satisfecho porque acabas de hacer una atrocidad que no has visto nunca y eso está bien claro ¿cuánto sueles tardar o cuánto has tardado de media en cada una de tus novelas en decir ya está? es que eso a ver ya está ahí ¿cuánto dura un libro? ¿cuándo le pones el punto final? ¿cuándo lo das por terminado? pues mira vale a lo mejor la pregunta ¿cuándo le has decidido mandárselo ya a los lectores beta? en el momento en que empiezo a mover el manuscrito es cuando ya llevo dos o tres o cuatro lecturas y apenas he tomado ni una coma entonces cuando yo veo que paso por encima y que fluyo y que no se me atasca nada que no me falta nada que lo tengo todo a mano que me hace el efecto que yo quería y pienso bueno yo lo veo guay y ahí ya salta la gran pregunta ¿les gustarán los demás? pues eso no lo sabes hasta que no llevas tres meses a la venta quiero decir que eso es una cosa que luego te va a sorpresas y como decíamos antes siempre hay libros que pensabas que te iba a ir mejor con ellos que no y otros que los sacas con dudas y la gente te dice eso está de puta madre y digamos que tu criterio del público no siempre conectan al 100% y eso es normal y hasta saludable pero mira a la pregunta que me habías dado y perdóname si me pongo cursi pero es un simil que gasto bastante cuando me preguntan ¿cómo sabes que está terminado? un libro dura lo que dura un beso ¿cómo sabes que has terminado? ¿eh? ¿eh? está bien en verdad tienes que sentir que de alguna manera ya está bien así y cuando dices déjalo ahí es que ya está ¿miki qué decías? cuando te dan una bofetada ha quedado claro que ya el beso ya eso la bofetada es cuando la crítica te desmonta un personaje o una escena o te llega un tío en un blog y te dice y si esto pasa así ¿por qué no sé qué? y tu mierda aquí se nos ha colado esto sucede pasa todo es que a veces tienes un equipo de tengo libros que el equipo de lectores de pruebas han sido dos o tres incondicionales con los que trabajo siempre el editor y la gente y tengo otros en los que se me han puesto a leer treinta y tantas personas encima y me han vuelto loco y aún así ya no es que se cuelen gazapos es que quede algún algún cabo suelto algún fleco que no está demasiado prieto o que se puede cuestionar en la trama eso lo acaba viendo un tío de Argentina desde su blog desde su twitter que coge y dice ¿cómo puede ser que si este estaba aquí y luego no sé qué? y tu mierda y le pones un mail a treinta personas para decirles ¿cómo se nos ha pasado esto? y todos dicen me cago en la puta porque estábamos todos mirando a otra parte eso es lo que pasa cuando encima ese tío no te manda un email y te dice oye me parece que esto es así ese tío te pone un tweet que le dan ahí para que lo vea todo el mundo o te lo pone en Amazon o algo de eso te pone un tweet y todos tus haters lo retuitean sí así es como va así es la vida en internet básicamente la cosa la moraleja al final con todo esto es que cuantos más ojos pones encima de algo más ángulos de visión aparecen y siempre hay alguno en donde la historia pues tiene un enfoque que mira esto aquí yo lo entendí así me cago en la puta pues tendría que haber bloqueado eso porque si lo interpretas así te me descuelgas de la historia y sí a veces pasa es siempre bastante inevitable y es el oficio y cuando ya llevas años pues te pasa menos al principio te pasa más pero siempre sigue sucediendo alguna vez que te encuentras con alguien que lo ha cogido al revés o a veces es tan simple y sencillo como que se les pasa una frase corta que si han leído en diagonal cuando has dicho eso ya no tienen por dónde coger el libro eso es que el libro está que necesita apuntalar los puntos clave del discurso porque la atención del lector esa es la otra en el siglo XIX era imbatible y ahora está por los suelos porque el lector está con su kindle reader y tu libro y de repente le entra un mail y tu libro es la ventana del lado y se pone a leer el correo la concentración que tenemos ante el texto ha caído a medida que estamos cada vez más distraídos y más sobresaturados de oferta entonces yo tengo que estar intentando machacar los puntos clave de la historia para que nadie se me apee o se me pierda en fin es un oficio bastante jodido en ese sentido Emilio te iba a decir una cosa así para ir cerrando con esta parte tú que que herramientas dirías que utilizas para para esto para transmitir el terror para colocar la novela en ese que podría recomendar digamos pues yo sobre todo lo que sobre todo lo que intento es buscarme un escenario cuando no lo obrego que de alguna forma se pueda tensar y se pueda volver malsano tengo que llevarme al lector a un sitio donde nunca he estado y a menudo busco sitios esto es una cosa que he ambientado en Chernóbil en Corea del Norte en los vastos desiertos del norte de Canadá en ciudades reventadas por un apocalipsis necesito un escenario que sea sobre todo oscuro a menudo suelo también intentar trabajar con la oscuridad presente cuando no hay luz cuando los personajes están a oscuras en cierto modo o falta iluminación el lector automáticamente se sugestiona de alguna manera porque empatiza a lo mejor esto es una historia la indefensión que nos produce sí porque la oscuridad produce una indefensión muy profunda muy muy primaria digamos sí sí es algo es algo muy a ver la palabra precisa para esto es como si atávico es un miedo atávico los miedos atávicos son los que nos vienen grabados a fuego en la cabeza nosotros somos un animal que no sabe hacer nada cuando nace más que succionar y por eso y porque es un mamífero y por eso vamos evolucionando y vamos aprendiendo cosas esto es que las conductas aprendidas que tenemos son pues prácticamente todas innatas tenemos únicamente la succión el bebé no nace con ninguna otra cosa más no es como un quebrantahuesos que si nunca ha visto un hueso cuando lo vea lo va a romper claro no tenemos una memoria genética pero tenemos miedos atávicos que son los que desatan el instinto de conservación y nos dicen que hay peligro igual que por ejemplo determinados ruidos pueden hacer que tu gato se ponga todo derizado y se ponga tú si a un gato le haces verás que sí sí se altera porque lo tiene conectado con el ruido que hacen las serpientes esto es así entonces miedos atávicos tenemos unos cuantos la oscuridad es uno poderoso intento manejar miedos atávicos las alturas el vértigo el aislamiento la oscuridad hay una serie de cosas que nos vuelven propensos a la indefensión si las conoces y las vas trabajando de hecho tampoco necesitas tener un máster sobre esto es una cuestión instintiva tú mismo sabes qué cosas te asustan y sabes qué cosas sí luego hay otros hay tótems que son construcciones sociales complejas como por ejemplo el miedo a los payasos porque nos da miedo a los payasos es irracional te iba a decir ahora mismo los payasos clásico pero ese miedo no es atávico es irracional eso es creado sí porque de alguna manera hemos ido conectándolo en el imaginario colectivo hay una serie de obras que han ido conectando el payaso con la figura de que y si este afable y entrañable clown con la cara pintada de blanco fuera un asesino de serie o un monstruo sobrenatural cuando te han soltado eso pues es como cuando tiras a alguien a nadar en aguas abiertas y profundas que acaba de ver la peli de tiburón pues posiblemente estará agobiado yo quizá me imagino que el tema del payaso a lo mejor tiene que ver con la excentricidad esa porque en los circos pues son los colores chillones los sonidos el tipo extraño vestido raro que no es normal quizá quizá pues este tipo de cosas son los que a lo mejor habría que investigar por ahí por ese lado lo que es anormal digamos lo que es extraño es igual va a sonar horrible lo que voy a decir pero bueno aquí ya se dice lo que tira pero me vas a decir si si o si no pero no te ha pasado ni cuando eres pequeño o cuando eres más adulto de cruzarte con un tipo que le falta un ojo o que va o que no tiene ojos o sin un brazo y que te llama la atención eso te choca esas cosas van conectadas con el body horror que decíamos antes realmente cuando vemos a alguien que se ha hecho daño y que tiene una enfermedad horrible o está desfigurado eso nos hace recordar que nosotros podríamos acabar igual y de alguna manera conecta con un sentimiento de indefensión y es sobrecogedor y si al final son todo trampas como estas las que utilizamos en mi gremio para manipular al espectador y terminar llevándolo a donde no se metería ni harto de vino ni atado ahí te lo tienes que llevar quizás es por eso la necesidad de sentir algo más de que la novela te lleve a experimentar algo físico algo orgánico a lo mejor sí pero aquí tienes que ir con cuidado ¿por qué? porque hay gente que para esos miedos es muy sensible pero igual te encontrarás con otra que por ahí no la vas a pillar en tu vida entonces como tu libro lo puede pillar cualquier hijo de vecino y se dirige hacia un público más o menos masivo tienes que intentar los miedos sectorizados porque yo que sé hay culturas donde determinados mira la gente que es muy religiosa por ejemplo a todo lo que sean posesiones diabólicas infernales le tiene un un yuyu que no veas yo soy un ateo convencido por eso nunca he trabajado con el demonio eso es una bueno prácticamente nunca tengo algún relatito pero es una figura que no la toco mucho porque a mí no me conmueve si te coges a miedos que están sectorizados que tiene su público pues entre ese público lo vas a petar muy duramente pero al gran público le va a parecer como que te has metido en un jardín entonces de alguna manera una fórmula de éxito que se busca a menudo en literatura comercial es intentar que el libro toque varios palos o que los toque es un prisma que todo el mundo encuentre sugestivo por eso los miedos atabicos que esos no son negociables esos están ahí vienen a fuego son tan mañidos para acabar sugestionando a la gente los miedos psicosociales emotivos circunstanciales por ejemplo mira en el 2011 yo venía de contar una de vampiros ambientada en Chernobyl y llegó el 2012 que era el año donde la crisis estaba más fuerte y saqué Zenital que es una novela que lo que atacaba era el miedo que tenía la gente a perder su empleo o sea les metí una distopía post apocalíptica en la que dije tenéis miedo de que todo se haga carajo pues ahora ahora sí que se va a ir a carajo y me monté una historia sí básicamente lo que hice fue bueno pues hay una crisis energética terrible y el país queda arrasado y la gente pasaba mucho más miedo porque de alguna forma conseguí trasladarles conectar eso sí porque ese miedo natural porque vemos todos que la economía pues se ha quedado muy coja desde lo de Lechman que el capitalismo parece que no tiene ni alternativa ni recambio ni solución de continuidad que no para destruirse tejido empresarial industrial ahora salimos de la crisis y ya nos dicen que vamos directos a otra por ejemplo que es lo que está pasando ahora mismo hay un cierto miedo al colapso por ahí creo que por ahí también viene un poco lo de la moda de los zombies que la sociedad pueda colapsar el futuro infierto efectivamente te metes ahí en un momento en que la gente tiene miedo del futuro tú les vienes con que se puede poner peor y estás atacando un miedo circunstancial psicosocial que es muy particular pero que si está lo bastante extendido puede funcionar aún así como yo veía que quedaba cojo el libro lo hice oscuro y siniestro en otros pasajes para no dejarme a nadie detrás tirado porque es lo que puede pasar si apuestas por miedos muy parciales bueno está claro y ahora con estos de Vox ahí en España pues ese miedo se hace más fuerte el miedo a lo distópico que puede llegar claro ahora yo podría coger y hacer una distopía pensando que ganaramos las elecciones y acabáramos como en un cuarto Reich por ejemplo aquí y montar una distopía fascistoidea y sí pero si es que si haces eso sabes que pasa que los votantes de Vox te van a odiar los de Podemos lo van a ver y van a decir menudo desbarre y tienes que tener cuidado porque te estás metiendo en un jardín no puedes escribir sin meterte en jardines pero sobre todo a la hora de manejar cosas como el miedo tienes que pensar que el miedo lo tenemos todos a mil cosas es universal que una persona que no tenga miedo a nada aparte que te está mintiendo tiene serios problemas psicológicos y adaptación entonces tienes que saber de alguna manera ir buscándole las cosquillas al lector y es un poco lo bonito y lo feo del oficio bueno yo te iba a decir eso que España ya está bastante distópica en ese aspecto pero bueno vamos a pasar al libro de la semana porque ya hemos rozado los 40 minutos que joder es que al final se nos hace corto siempre macho pero de 30 tengas nos ha quedado caducado antes ya hace mucho mucho tiempo han sido muchas más bueno pues ¿qué libro nos traes Emilio? pues ahora mismo estoy leyendo uno que es difícil de encontrar y que está un poco descatalogado porque es fijecito pero estoy con paisaje con reptiles de Pilar Pedraza Pilar Pedraza es de los pocos autores que tenemos aquí que lleva pues 25 novelas a la espalda o 25 libros o más incluso y es bastante clásica y la verdad es que me están sorprendiendo bastante ¿y de qué va la novela más o menos? para que se informe un poco la audiencia de una pareja que se va a una isla por motivo de su trabajo él es ingeniero y se va a estudiar una mancha que está flotando en las aguas en las emediaciones de la isla y bueno él está en la plataforma petrolífera estudiando la mancha cuando empiezan a pasar cosas y wow en fin lo vamos a dejar ahí porque si tiro más te hago un spoiler que es que esa es la otra con estos libros como hables más de la cuenta la acabas liando me han hecho más un spoiler con la portada y la contraportada aquí donde me ves hostias eso sí que es lo peor que puede pasar que te pongan una portada que te cuente las cosas ya es que lo gordo es que a veces el único reclamo comercial que los de marketing encuentran para colocar tu libro es de alguna manera explicar de qué va y por ejemplo yo qué sé con Diastole me pusieron unos colmillos en la portada y no está claro que sea una historia de vampiros en ningún momento entonces claro son cosas que bueno es el oficio y la industria como va y esto es lo que tiene pero sí sí si te cuento mucho más de lo que estoy leyéndome te lo voy a joder así que lo dejamos ahí vale vale muy bien bueno oye pues muchas gracias por haberte pasado por aquí porque ha estado muy chulo pero claro el tiempo es el que es así que si en otro momento te quieres pasar pues seguimos hablando por aquí muchas gracias a vosotros muy bien bueno pues eso ha sido todo por hoy nosotros terminamos pero a vosotros toca ponernos a escribir recordad que podéis encontrarnos en iTunes iVox Facebook Youtube bueno todas estas plataformas comentando cosas en Twitter y bueno en la página que hemos abierto www.30teclasporhora 30 con número punto com y eso nos vemos la semana que viene muchas gracias hasta luego